Been fuckin' hoes and poppin' till these men I feel just like a rockstar All my brothers got their guests and they always be smokin' like a rockstar Tomando pastillas, chingando mal, to'a la puta como un rockstar Mucha marihuana andamo fumando como los fuckin' drastas Hago lo que quiero y cuando quiero porque a mí nadie me paga na' No jodan conmigo pa' que no escuche el sonido rata-ta-ta Tengo a tu mujer mandándome siempre video por el nacha Pero es que yo estoy tan ocupado que no puedo tirarle pa' atrás Si le pido más, ella manda más Y tú nunca te enteras de nada En estos días la recojo para que ella no me joda más Tengo tantos asesinos que yo creo que nací inmortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi corta El draco suena, te salgo a matar de noche y el cielo truena Un agua se rebala, la transmisión escupe Hay fiscal de forense, que de ti se ocupe Mi lista de enemigos, la gente chagua entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Cocaína sin mujeres hasta la manas llueve El dinero no es problema porque lo puedo hacer Yo tengo el poder Donde quiera que yo llego siempre me conocen En la disco conmigo y botella mujer Yo tengo el poder Tomando pastillas, chingándome a todas las putas como un rockstar Mucha marihuana andamos fumando como los fucking rockstar Hago lo que quiero y cuando quiero porque a mí nadie me paga na' No jodan conmigo pa' que no escuchen sonido ratatata En mi condominio en Miami haciendo un trio like a popstar Quiero con dos, quiero con tres, quiero con cuatro, es que una no me basta La jalo por el pelo tan duro que hasta su amiga dice basta Aunque no sea triple, le tiro billetes y los panties se bajan Venimos de la calle sin salida Ninguna chapa y yo quiero mi vida Se lo metí por ahí mismo la salida Nos vemos y que Dios me la bendiga Vivo como un rockstar, fumo como un rockstar Bien descontrolado, llevo tres días fuera de casa Me tiré por whatsapp, mami que te pasa Vámonos encima del carro, en la cama me cansa Cinco mujeres en pastillas en mi cuarto Ya me siento como un rockstar Todos los míos tienen feo y siempre andan quemando como rockstar Si yo den conmigo se lo llevo a la corriente lo va a arrastrar Cuando los míos pasan por tu bloque solo se oye el ratatata Cocaina en la mesa todas quieren hueler No me importa lo que digan me las voy a comer Me las voy a comer Ey, ey, ey Se lucen bailando en el aire billetes de 100 Tú a ti sí que son solteras, but they don't get me Y me las voy a comer Yeah, ey Rich Music Cinco mujeres en pastillas en mi cuarto Ya me siento como rockstar Kilit flea Gracias por ver el video.